Con los ojos de María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas Con los ojos de María Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad Les saludamos cordialmente desde este su espacio con los ojos de María Les habla la hermana Luz Miriam Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas uniéndonos a esta hermosa emisora de Radio Natividad para llegar hasta ustedes, hasta sus hogares Como siempre bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la Administradora Virgen María de Jerusalén Agradecemos como siempre también a la señora Zayda Cárdenas que nos acompaña en los controles Y a cada uno de ustedes por estar presentes, por estar en sintonía Por compartir también esta programación de la emisora católica del Táchira Radio Natividad Desde ya quiero darles el número de teléfono donde pueden escribirnos para reportar sintonía Para compartir el tema Para solicitar oración, recuerden que tenemos aquí en nuestra casa una capilla de adoración perpetua al Santísimo Nunca nos cansaremos de proclamar y de considerar la grandeza de lo que significa tener la Santa Eucaristía Una capilla de adoración perpetua es como el cielo abierto ante nuestros ojos Nuestro Señor que se expone en el altar para recibir a todos sus hijos Y cualquier súplica que le hagamos ante Jesús sacramentado, Él la escucha y la atiende muy fácilmente Por lo tanto, quienes deseen participar de esta oración, escríbanos al 0424-243-5169 Muchas personas nos escriben, hermana por favor recen porque tengo a mi hijo enfermo Porque tengo a mi hermano preso, porque tengo a mi esposo que se quedó sin trabajo Porque tengo a mi tía que la van a operar Todas esas súplicas las ponemos ante el altar del Señor Como siempre bajo la mirada materna de la Virgen Santísima En esas manos benditas que se unen para rogar por nosotros Eso es lo que pedimos también en el Santo Rosario Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte 0424-243-5169 Vamos a estar hoy en este corto espacio de tiempo que Dios nos permite Vamos a estar en la Escuela del Inmaculado Corazón de María Y hoy en este espacio vamos a hablar sobre la caridad, la virtud de la caridad Como sabemos las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad Virtudes que Dios infunde en nuestras almas en el bautismo Pero que es necesario que conozcamos y que valoremos Y sobre todo que procuremos no perder nunca Hoy como digo hablaremos de la caridad En otros espacios hemos hablado de la fe, de la esperanza Pero hoy le toca el espacio a la caridad Por eso les pido que no se vayan Y después del tema musical que tenemos para ustedes Empezaremos el comentario Ya volvemos Radio Natividad está presentando Con los ojos de María Ya comenzamos entonces con nuestro comentario Siendo ya las 5 y 9 minutos de la tarde de hoy Hoy ya 19 de julio del año 2021 Quiero comenzar con una frase de San Pedro Damián María es esperanza para los que están ya sin esperanza Eres toda hermosa oh María También algo así nos decía el tema musical Eres tú la madre del Señor Y vamos a ver hoy Como nuestra madre santísima vivió en su interior La virtud de la caridad Fe, esperanza y caridad Virtudes unidas plenamente Pero que hoy queremos destacar precisamente Una de ellas solamente La caridad Aunque al hablar de la caridad También podamos hacer alusión a la fe y a la esperanza Pero vamos a centrarnos más en la caridad Y vamos primero a considerar Que la caridad es el amor Es la vida de Dios El amor es esencialmente Esa vida de Dios Dios es amor Dice San Juan Que palabras tan breves Pero tan sustanciosas En ellas se encierra todo lo que es Dios Con su majestad infinita Con su poder y con su sabiduría infinita Con su eternidad Dios es amor Muchas veces en nuestra sociedad Se habla de amor Pero a veces lamentablemente Se ha desintegrado esa palabra Y se dice amor a muchas cosas Que no son más que egoísmo Veamos a María También ella participa En cuanto es dado a una criatura De la vida de Dios La Santísima Virgen María No era más que amor Tenía amor en su corazón Y si se hubiera abierto su corazón Si nosotros pudiéramos penetrar En ese corazón bendito De la Virgen Santísima No veríamos otra cosa más que amor Amor a Dios Y amor al prójimo Los ángeles Por ser espíritus puros No tienen más vida Que la de entender y amar Pero como no dependen de la materia Sus actos son espiritualísimos Y perfectísimos Bajo el punto de vista De su naturaleza Estos actos de los ángeles Habían de ser más perfectos Que los de María Como más perfecta Era a sí mismo su naturaleza Claro, María Santísima Pertenece al orden De la criatura De la criatura humana Pero el ángel Es una criatura angélica Pero sin embargo Lo que no tuvo por naturaleza María Santísima No era un ángel Lo tuvo por la gracia Ella era la llena de gracia Y Dios quiso que nadie La aventajara en su amor Que nadie pudiera compararse con ella En cuanto a vivir esa vida de Dios Solo ella Debía amar a Dios Más que todas las criaturas juntas Más que los ángeles Que los arcángeles Que los querubines Serafines Solo de ella Se podía decir Que también era amor Y esta es Y debe ser Tu vida Querido oyente A ti Te ha dado también Dios un alma inteligente Para conocer su bondad Y un corazón Para amar esa bondad Ya que el corazón No puede por menos De amar Todo aquello Que el entendimiento Le presenta como bueno Supongamos que Nos muestran Un apetecido manjar Automáticamente la naturaleza Se inclina a ese manjar Entre comillas Lo ama ¿No? Bueno Solo se puede amar a una persona Pero me refiero a que se atrae Le atrae ese manjar Cuando vemos a una persona buena Que nos cautiva Que nos conquista Inmediatamente surge en nosotros Ese anhelo de amar Nuestra vida está hecha para amar Dios nos ha hecho seres sociables Y seres que aman Que están hechos para amar Y para ser amados Y un corazón Para amar esa bondad Esa bondad que descubrimos Para eso nos hizo Dios Ya que el corazón No puede por menos De amar Todo aquello Que el entendimiento Le presenta como bueno Pues esa es nuestra vida También quiere Dios Que tú Querido amigo oyente Participes de su vida Y se digna Ponerte ante ti Como objeto De su amor Todas esas maravillas Suyas Por eso nosotros También debemos ser Amor Solo cuando amamos A Dios en sí mismo Y por sí mismo Y al prójimo También en Dios Solo entonces Podemos decir Que vivimos Nuestra propia vida Eso es el ser humano Es un ser Que Debe amar Y también Busca Ser amado Ese es el precepto Del amor Por eso mismo Porque es tan necesario Ese elemento del amor En la vida del hombre Dios lo ha impuesto Como un precepto ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Yahvé Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y al prójimo Como a ti mismo El que ama Ya guarda Todos los mandamientos Y por eso San Agustín decía Ama Y haz luego Lo que quieras Con esta idea Quiero irme Al siguiente tema musical Para Reflexionar Sobre esta grandeza Estamos hechos Para amar Así que Vamos al tema musical Y en un momento Regresamos A nuestro espacio Oh María Quien te haya Haya la vida Y alcanzará El favor del Señor Radio Natividad Está presentando Con los ojos De María Seguimos entonces En nuestro espacio Después de este bello Tema musical Quiero iniciar Leyendo unos mensajes Que nos llegan Al 04242435169 Nos dicen por aquí Una amistad Una amistad No crece Por la presencia De la persona Sino por la magia De saber Que aunque no la ves La llevas en el corazón Lina Uceche San Cristóbal Saludos Buenas tardes Por favor Por la sanación Liberación Y conversión De Carlos Eduardo En San Cristóbal Claro que sí Rezaremos Por esa intención También dice Buenas tardes Hermana Luz Miriam Agradezco ayuda Con oración Para Génesis Acevedo Está dando a luz A mi nieta Edianoy J. Tarazona Cuenten con esa oración Claro que sí Que sea Un Un dar a luz Muy Muy digamos Muy Muy bien Que la Virgen Santísima Asista a los médicos Y que todo Transcurra bien Buenas tardes Por favor Pido oración Por la pronta Recuperación De Héctor Con muchísimo gusto Todas estas intenciones Las pondremos Ante El Santísimo Después Buenas tardes Por favor Por la sanación Liberación Y conversión De Miguel Gómez Y Claudia Zapata Cuenten con nuestra oración Vamos a pedirle al Señor Que nos Provea Todas estas necesidades Seguimos entonces Amigos Con el tema Estamos hablando Sobre la caridad Como virtud Teologal Junto con la fe Y la esperanza Y decíamos Que amar Es lo principal Del ser humano Amar realmente Es algo Innato En nuestro ser Estamos hechos Para amar Y para ser amados Pero Sin embargo Fijémonos en esto Lo extraño Es que siendo El amor Tan necesario En nuestra vida Y además Algo tan dulce Y agradable ¿Verdad? A quien no le gusta Amar Y ser amado Pues sin embargo Dios Lo tuvo que poner Como precepto Nos lo impuso Como un mandamiento ¿No? ¿Por qué no le puso Por ejemplo El mandamiento A los ojos Para que vieran? Miren Los ojos Tienen que ver Los oídos Tienen que oír Los pulmones Tienen que respirar Porque sabía Que todos estos Órganos Cumplirían Naturalmente Con el fin Para que fueron Criados Pero De nuestro corazón Tuvo que imponerlo Como mandamiento ¿No? Amarás al Señor Tu Dios Lo grande Lo hermoso Temió Dios Que no cumpliera Bien con su destino Y con cuánta razón Temió esto Pues que No hemos dejado Miles de veces El bien único Y verdadero La fuente purísima De toda bondad Y hermosura Por amar bienes Terrenos Bienes aparentes No verdaderos Bienes fugaces Y pasajeros Que no podían Llenar nuestro corazón Ni satisfacer Su hambre Y su sed de amor Qué humillación Para nosotros El que Dios Se haya visto Obligado A imponernos Como precepto Su amor Cuántas veces Nosotros Nuestro corazón Se ha ido Tras otros ídolos Tras otros Dios Y no han amado Al único Autor de nuestra salvación Al único Merecedor De nuestro amor Sin embargo Hubo una criatura En la que el amor En la que el amor No fue un precepto No amó a la fuerza Sino que en ella El amor Fue el dulcísimo Y naturalísimo Acto De toda su vida Vivió una vida Constante de amor Y murió víctima De ese amor Que la consumió Totalmente Esa mujer Esa mujer Esa mujer Es la Virgen María Qué vida La de María Era imposible Para ella Vivir Ni un solo momento Sin amar a Dios Es lo único Que no fue capaz De apartarse De su corazón Ni un instante Piensa tú Amigo oyente Y esto es como Para reflexión Realmente Cuántas veces Tú has Preferido Otras cosas Antes que Dios Y ese mandamiento De amar a Dios Sobre todas las cosas Ha quedado Incumplido Y ha quedado Relegado Al fondo Por pretender Amar a una criatura Amar un trabajo Amar una profesión Amar Los placeres Y deleites De la carne Y Y en nuestro corazón Entonces En vez de amar Se ha Generado Esa lucha Ese combate De Preferir Otras cosas Antes Que amar a Dios Sobre todas las cosas Pensemos Si esto no es así En muchas De 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 nuestras De nuestros días Cuántas veces En el día A día Preferimos Otras cosas Antes que a Dios Y entonces Estamos dejando de lado El mandamiento Del amor El primero Y el mayor Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Cuántas veces Tu corazón Está lleno De otros Amores Cuántas veces Incluso Una jovencita Que se acostumbraba A ir a misa Todos los domingos Se consigue un novio Y el novio Le dice No en vez de ir a misa Vámonos al cine Y deja a Dios Deja el amor a Dios Por irse con el novio Cuántas veces Un padre de familia Le ofrecen un Un negocio Para ganarse Un dinero fácil Y aunque tenga Que incumplir Algunos de los mandamientos Voy con eso Porque me resuelve La vida más fácil Pensemos todo esto Y reflexionemos Que eso es No amar Y por lo tanto No cumplir Ese mandamiento Del Señor Vamos al siguiente Tema musical Y al regreso Leeremos unos mensajitos Que nos han llegado Ya volvemos ¿A dónde iré Dios mío Y a quién recurriré Si me alejo De tu espíritu? Estás escuchando Tu espacio Con los ojos de María A través de Radio Natividad Vamos ya Siendo las 5 y 27 minutos De esta tarde Vamos a leer unos mensajitos Que llegan a nuestro espacio Con los ojos de María Recuerden que Pueden solicitar oración Es muy importante Que nos unamos todos En una misma súplica Buenas tardes Dios Les bendiga Y cuide en salud Pedir intercesión Por todos los matrimonios Y las familias Para que los defienda De los ataques Del maligno Que busca romper hogares Y separar familias Viva la Virgen María Viva nuestra Madre María Pido oración Por todos los niños Para que los cuide Y libre de las acechanzas Del maligno Que les quiere destruir La inocencia Pido oración Por los niños Que están en los vientres De sus madres Esos inocentes Que no pueden Defenderse del aborto Para que la Virgen Los proteja y defienda Por todos nuestros hijos Que luchan por un trabajo Por sus ingresos Para mantener a sus familias Que la Virgen Les ayude A abrir las puertas Del trabajo honrado Oigo oración Por el Pido Perdón Pido oración Por el Papa El Obispo Mario Moronta Su auxiliar Su auxiliar Su auxiliar Juan Ayala Todos los sacerdotes Del Táchira Del seminario Santo Tomás de Aquino Que la gracia Que la gracia Perdón La gracia Que los mantenga Que los fortalezca En su camino Con Cristo Pido oración Por mi comunidad De el socorro En la fría Estado Táchira Gracias Dios Les bendiga Y les mantenga En su gracia Claro que sí Cuenten con esta oración También llega un mensaje Hola hermanita Luz Miriam Es Dorotea Tea Un saludo Dorotea Te acuerdas De lazos de amor Estoy aquí en los Andes Orar por la sanación De Ana Suárez Bueno para Un saludo para Dorotea Que nos acompañaba Aquí en Caracas A veces en la misión Dios la bendiga Buenas tardes Todos los días Rezo el santo rosario Y a veces sola Y otras en compañía Deseo unirme A la cadena del rosario Mi correo es Claro que sí Vamos a enviarle El folleto Todos los que quieran Unirse al reinado De María Una oración A nivel mundial Lo único que tienen Que hacer es rezar Tres Avemarías O el rosario En su casa En su trabajo Donde deseen Pero van a contar Con la oración De más de dos millones De personas Entonces quienes Deseen unirse Nos envían Su correo electrónico Al 0424 2435169 Y les estaremos Enviando el folleto Buenas tardes Por favor Pido oración Por la pronta recuperación De Rocío Calderón Monsalve De San Cristóbal Cuenten con todas Estas oraciones Por supuesto Porque nuestro Señor Siempre escucha No lo olvidemos Sigamos entonces Con la caridad La caridad Esa virtud Tan importante Y que dicen Los santos Que será la única Que nos permitirá El acceso A Dios Cuando San Juan De la Cruz Habla de eso Dice que Al atardecer De la vida Te examinarán En el amor Una persona Que ama Automáticamente Tiene obras De bien Una persona Que no ama Todo es amargura Todo es mal genio Todo es Soberbia Por eso Tenemos que analizar Nuestro comportamiento Las obras del amor Son muy distintas A las obras Del egoísmo Nos lo dice San Pablo En la carta A los Gálatas En un ratito La vamos a leer Todas las Las obras O los frutos Del amor Muy distintas Del egoísmo Por eso Tienes que Caer en la cuenta Como estoy procediendo En mi conducta Como es mi conducta Me estoy dejando Llevar Por las pasiones Me estoy dejando Llevar Por esas Insidias Del enemigo O estoy dejándome Llevar Por el espíritu Por el amor Pero como Se ha de amar Ya lo decíamos Antes Si es nuestro señor Mismo Quien nos lo enseñó Amar Con toda el alma Con todo el corazón Con todas las fuerzas Amo María Dios Como Dios Como Dios mismo Nos lo había mandado Con todo su corazón Con toda su alma Con todas sus fuerzas Y esta es la medida Que Dios ha puesto En nuestro amor Vamos a ver Como la Santísima Virgen Amó a Dios Con todo su corazón Recuerden Con todo Ya está dicho Con esto La intensidad De su amor No dio al Señor Un corazón dividido No reservó Ni una fibra Ni una partícula Para sí misma Ni para dársela A la criatura Todo Todo entero Sin limitaciones Ni reservas Sin titudeos Ni regateos Sino todo Y siempre Ese corazón De María Perteneció Completamente A Dios Piensa tú Cuántas veces Divides tu corazón Cuántas veces Dejas que otras cosas Entren a tu corazón Y en esa medida No amas a Dios Con todo tu corazón Vamos a leer Lo de Galatas Las obras Del Espíritu El fruto Del Espíritu O sea Un corazón Todo íntegro Para Dios Ese fruto Es el amor La alegría La paz La magnanimidad La afabilidad La bondad La confianza La mansedumbre Y la temperancia Frente a estas cosas La ley está de más Por eso Lo que decía San Agustín Ama y haz lo que quieras Ya no tienes necesidad De ley Para el que ama No hay ley Porque siempre Obrará Lo de Dios Porque los que Pertenecen a Cristo Jesús Han crucificado La carne Con sus pasiones Y sus malos deseos Si vivimos Animados por el Espíritu Dejémonos Conducir También por él Así que Con estos sentimientos Vamos a Creo que Al último Tema musical Y al regreso Culminamos Nuestro espacio Rezando también Las tres Avemarías Pero pidiéndole A la Virgen María Que nos ayude A amar a Dios Con todo El corazón Mediante el rosario El creyente Obtiene abundantes Gracias Como recibiéndolas De las mismas manos De la Madre del Redentor Estás escuchando Tu espacio Con los ojos De María Por Radio Natividad Hágase en mí Tu voluntad Eso es amar Amar es estar En disposición De hacer el querer Del amado Y eso fue lo que hizo La Santísima Virgen María Vamos en este último segmento A terminar Con la consideración De cómo María Amó a Dios Con toda su alma Y con todas sus fuerzas Pero antes Quiero terminar Leyendo los mensajes Uno que nos llega Buenas tardes Pido oración Por todos los niños Que están separados De sus padres Especialmente Por Eduard Alfonso Santiago Y Sebastián Gómez Efectivamente Ayer fue el día del niño Celebramos a todos los niños Pero cuantos niños Sufren Pues pidamos a Dios Por todos ellos También nos dice Buenas tardes Hermanas Dios les bendiga Abundantemente Pido oración Por la vocación De Cristian Colmenares Por la perseverancia De todos los seminaristas En el mundo Por la santidad De los sacerdotes Y por el aumento De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Orar por los sacerdotes Por los seminaristas Por los jóvenes Que sienten el llamado Es una obra De caridad hermosa Y no lo hace Si no se ama Nadie hace eso Si no ama De verdad A Dios Y quiere su gloria Y una de las cosas Que más gloria da a Dios Es que haya ministros Dispensadores De sus misterios Por eso Recemos Por las vocaciones También nosotras Tenemos una Campaña de oración Se llama Alianza Mariana Proéis Por ellos Por los sacerdotes Los seminaristas Los jóvenes Que sienten ese llamado Quienes estén interesados Comuníquense Para que también Reciban este folleto Oraciones Por los seminaristas La coronilla sacerdotal Nos piden Que demos La cita De Gálatas La que leí anteriormente Como no Con mucho gusto Está tomado De Gálatas 5 Versículos Del 16 Al 26 Aunque leí A partir del 22 Pero son las obras De la carne Y del espíritu Bien Ya vamos entonces A terminar Como María Amó a Dios Con toda su alma Con todas sus potencias Con toda la vida Del alma Su entendimiento No se ocupó En otra cosa Que no fuera Dios O la llevara Dios Su memoria Recordaba sin cesar Y la ponía delante Los beneficios Y gracias Que del Señor Había recibido Su voluntad Era única En sus aspiraciones Porque no aspiraba Sino a cumplir En todo La voluntad De Dios Y someterse a ella Humildemente Y alegremente Cuántas veces Nosotros En nuestro pensamiento Tenemos otras cosas Fuera de Dios Cuántas veces Nosotros Con nuestra voluntad Queremos otras cosas Que no son Dios Y en esa medida No estamos Amando a Dios Con toda nuestra alma Nuestra alma Está dividida También María Amó a Dios Con todas sus fuerzas Y es consecuencia Del corazón Del corazón Y del alma Porque totalmente Amó a Dios Pero quiere esto decir Que era tal la intensidad De este amor Que no retrocedía Ante nada Estaba dispuesta A todo Al mayor sacrificio Si era necesario Para este amor Y efectivamente Dios le exigió El sacrificio Como a nadie Ver a su hijo Colgando de la cruz Cuántas veces Nosotros En nuestra vida De cristianos Sentimos El peso De la cruz Y cuando viene La cruz Parece que eso Ya implica Alejarnos Del seguimiento A Cristo Ya yo no doy más Y yo mejor Me voy al mundo No hagamos eso Amigos Sepamos que En la cruz Hay un tesoro Abracemos la cruz Y digamosle al Señor Señor Yo te amo a ti Por encima De todas las cosas Yo confío en ti Y yo sé que eres tú El que me guía El que me conduce El que me alienta Y el que me da fuerza Y te amo Señor Con todas mis fuerzas Pero cuántas veces Amigos Hagamos un examen De conciencia Y veremos que es así Muchas veces Cuando la cruz Nos pesa Dejamos las cosas De Dios Y nos cansamos Cuando todo va bien Muy perfecto Seguimos a Dios Cuando todo nos va bien Cuando vemos Que nuestra oración Es escuchada Pero si nos falta Esa certeza O esa confianza Y vemos que todo Va como para atrás Ya dejamos El seguimiento a Cristo Pidámosle a nuestra madre Que no Que sigamos siempre Fieles al Señor Como lo hizo ella Para eso Les invito A unirse A las tres Ave Marías Con lo que ya culminamos El espacio de hoy María Madre mía Por el poder Que te concedió El Padre Líbrame De caer en pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por la sabiduría Que te concedió el Hijo Líbrame De caer En pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por el amor Que te concedió El Espíritu Santo Líbrame De caer en pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bueno amigos Les agradezco Su participación Recordemos Que en María Dios Padre Hace realidad Su infinita compasión Por el hombre Santa María Es el amor De Dios Hecho ternura Estuvimos Estuvo hablando Para ustedes La hermana Luz Miriam Giraldo Desde Caracas Desde los estudios De Nuestra Señora Del Encuentro Conectándonos Con Radio Natividad Estuvimos Bajo la bendición Del Dios de Israel La protección Del Espíritu Santo Y la Administradora Virgen María De Jerusalén Agradecemos A la señora Zayda Cárdenas Que estuvo En los controles Y les esperamos Si Dios quiere Mañana martes De 1 a 2 de la tarde Con los ojos de María Y el lunes que viene De 5 a 6 Dios los bendiga Con los ojos de María Levanta tus ojos Y encuéntrate Con la mirada materna De Santa María